Luciano Laizola va a tirar, pero mire que arremató otro, no le puedo creer, se lo voy a cantar, goool, el gaucho pega primero en Belvedere, absolutamente secado con el cartel que ya lo sacamos, ya lo mandé a sacar el cartel para Lentinelli, golazo del gaucho que pega primero, golazo de progreso, que quiere salvarse en ese lugar incómodo en la tabla, el gole, para mi gusto fue el gastón Colmar, se lo confirmo en unos segundos, Liverpool 0, progreso 1. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y cuando hablábamos de lo que era 0, que obviamente eso no se discute, realmente Gastón Colmar pega de manera espectacular, convierte el primer gol que le da la alegría o le da quizás el incentivo al equipo del gaucho, para lo que queda del partido, algo sorpresivo creo que nos sorprendió a todos los que estamos acá en Belvedere y los que están asistiendo el partido, pero realmente le pegó muy bien y lo de Sebastián Lentinelli realmente no se entendió si la quiso agarrar o si quedó ahí como anonadado, sorprendido por la pelota. Se sorprendió, eso le iba a decir, se sorprendió, absolutamente secado, pero ya mandamos acá a retirar el cartel.